Ya, somos tantes. Ya nos conocen mucho, ¿no? Ya para qué decir el nombre. Quiero hacer un disculpas porque el video que íbamos a subir la semana pasada se buggeó. Por un problema que hubo antes que YouTube había. Sí, se buggeó y no sabemos qué pasó. Y creo que también tenemos un video buggeado, subido, ¿no? De la promo, ¿no? Bueno, también queremos pedirle disculpas por el video que subimos de promo que se buggeó en algunas cosas, este... No se ve, se queda estático de una sola imagen, pero... Sí se oye todo lo que decimos, ¿no? De todas formas, en la descripción... Por tanto, es que se oigan, ¿no? Ahí está en la descripción, están los nombres de los que subimos. Los canales, sí, de los que hicimos, probamos. Y pues nada, chicos. Hacemos una sorpresa hoy, ya que tenemos una... Puede decir, una mascota, ¿no? Mascota, ¿no? Un peluche de... Un peluche de canal. Muy cagual, ¿no? Sí, un peluche de canal. Muy bonito, ¿vale? Sí, bueno. Queremos presionitarlo aquí. Es orígena. Nadie más se mira que el Creeper, ¿vale, chicos? Es un Creeper. Es un Creeper lo vamos a ver en el canal, ¿vale? Sí. Estará con nosotros todo el tiempo. Sí, en todos los videos. En todos los videos. En todos los videos. Incluso cuando vemos rap que no nos veamos nosotros. Ahí va a estar en una cabina de audio con nosotros. No importa, ahí va a estar con nosotros. Yo sé que así que sí nos costó trabajo. Sí, conseguirlo. Sí. Yo lo encontré. Muy difícilmente encontré un lugar donde los vendían. Muy difícil. Que digan, no, es que los venden muy cerquita. Pero... Pero original. Es que algunos tienen estos tomes, ¿no? Sí. Y aparte, este es original, ¿sí? Incluso aquí, no sé si acercan a ver. Le quitamos la etiqueta apenas. Los entrevistos ahí se ve descocido. Bueno, chicos. ¿Estás me rican? Es nuestra comida. Pueden decir que pinches sanos, ¿no? Es la clásica comida de los youtubers que no tenemos casi tiempo. Y no sabemos cocinar. Bueno, chicos. Subiremos un... ¿Siempre, no? Sí. Vamos a intentar subir uno. No, no. No, no, no. Pero nada, chicos. Lo subiremos. Ni nada, ¿no? Para no lagarnos mucho. La presentación de creepercito. ¿Por qué está escuido aquí? Sí, sí. Pero ese no es nuestro. Este... Este peruche, mascota, persona, como quieran verlo. Oficial del canal. ¡Ay, oh my god! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Nada, nada. Nada, nada. Quieren ser mi peluchito de bobo esponja. Mira, chicos. Es un bobo esponja, ¿no? Es un bobo esponja, ¿no? Y pues nada, chicos. Y pues nada, chicos. Y pues nada, chicos. Ya nos despedimos del video, ¿vale? Sí, para no lagarnos mucho. Nada más queremos presentar al nuevo miembro del canal, ¿sí? Nuestra mascotita, nuestro peluchito, ¿sí? Creepercito. Puede que sean así, ¿no? No lo saqué. Este... La mascota, peluche, compañero, como le quieran ver. Para no lagarnos mucho, tenemos una cabeza de creeper, ¿vale? Nos compramos una. En 100 pesos. Comparemos dos. ¿Están en 100 o en 200? Pues las compramos, chicos, ¿no? Sí, a ver. Y pues nada, para no lagarnos, pues es todo, ¿no? Sí, bueno. También queremos avisarles de que, aparte de gameplay y que vamos a hacer más a futuro, grabaremos otro rap. Porque varios en nuestras redes sociales... Lo que esperaban es que, si bien está por venirse Outlast 2. Sí, está por venirse. El 1, son 3, ¿no? Sí. Outlast, Outlast, el DLC, el Whistblower y el 2. Y pues nada, chicos. Luego traeremos Outlast al canal. Esperamos. Outlast está bien ver. Esperamos. Es de nuestros juegos favoritos. Increíble, los gráficos. Ya nos vamos, ¿no? Para no lagamos mucho. Sí. Pity también vendrá. Ajá, este... ¿Cuál más? Amount to Sleep. Nosotros en sí, nuestro canal está más enfocado a gameplay de videojuegos de terror. Pero de repente vamos a sacar unos gameplays random que van a ser como de Minecraft, Jobnet Dream, diversos juegos, ¿no? Sí, para que... Y pues ahora sí, ¿no? Nada, chicos. Sí, este... Luego subiremos un rap y... Y es todo, chicos, ¿vale? Gracias. Nos vemos, familia.